Continúan presentando Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Ron Barceló, un ron único desde su origen. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Amigos, continuamos con más Cicerone y seguimos recorriendo Uruguay. Nos quedamos dentro de lo que es Cerro Largo para adentrarnos justamente en la Laguna Merín. Uno de estos bellísimos ecosistemas naturales que tiene el Uruguay padre y que también es importante a nivel mundial. Sin duda y bueno, tenemos una oportunidad preciosa a 400 kilómetros de Montevideo que vale la pena disfrutar y hacia allí vamos. Bueno amigos, les contaba de la inmensidad, del placer de este balneario de Laguna Merín. Y bueno, Mayra es una amiga, digo, ella es una profesora fitness que optó por vivir acá, disfrutar, generar una familia y sobre todo un proyecto de vida, ¿no? Sí, totalmente. A pesar de que hace tiempo que tengo mi casa acá en la Laguna Merín, hace unos 15 años más o menos, hace cuatro que estoy radicada en el lago. Este, un balneario que tiene mucho, 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 sobre todo la tranquilidad, te brinda servicios, este, bueno. Y es como estar en el este, pero fuera del este. Porque en realidad estamos sobre el oeste porque estamos en Cerro Largo, digo, y de alguna manera estamos en la frontera este del Uruguay. Pero esta laguna, digo, la gente la ve, esta arena dorada y es como estar en cualquier balneario de la zona del océano de nuestro país, ¿eh? Sí, totalmente. Este, con otra tranquilidad. Eso, este, es para resaltar porque nos brinda tranquilidad principalmente. El agua tranquila, este, es un agua, reserva de agua dulce, que hay gente que no lo sabe. Claro, estamos hablando de que hay como 62 mil kilómetros cuadrados de reserva de agua. Digo, es la más importante porque Laguna de los Patos es de Brasil, ¿no? Es una de las reservas que hay en el Uruguay. Este, así que, digo, está totalmente. Estamos cerca de los Free Shop, tenemos ese privilegio también de estar a 20 minutos de Brasil, por ejemplo. Ahora está con el tema este que todos sabemos, digo, de la pandemia y todo, está restringido el acceso. Pero a los Free Shop totalmente se puede visitar y todo. Pienso que es un buen atractivo para el turismo también. Así que los invitar, ¿no? Pero ya están invitados al lago. Lago Merín 2021, con todo. Y nosotros queremos mostrarle al Uruguay entero que acá hay un departamento de gente de trabajo que quiere tener ciudades y pueblos limpios, ordenados, transitables y en condiciones para recibir. Creo que, si bien es cierto que el turismo internacional no va a venir, pero creo que va a ser una gran oportunidad para estas localidades, estos balnearios como la Laguna Merín, o el departamento de Cerro Largo o el departamento de 33, departamentos que a veces en el turismo uno no es lo primero que se le ocurre a la cabeza. Una gran oportunidad para hacernos conocer y para que el turismo nacional llegue a nuestro departamento. Creo que la gente está con ganas de salir. Creo que va a ser un año importante a nivel turismo interno. Creo que hay mucha gente que salía del país y que no está saliendo y que no va a poder salir. Aquí nosotros veíamos en el puente de Maguá pasar cientos y cientos miles de autos de personas uruguayas que iban al Brasil. Hoy no lo van a poder hacer. Entonces tenemos que generar las condiciones para que estas localidades, este balneario como la Laguna Merín y otros atractivos turísticos, que no sea solo sol y playa, puedan hacerse conocer para que después ese desarrollo del turismo, que es un desarrollo económico, ayude a que nuestra gente pueda trabajar, a que nuestra gente pueda desarrollarse y que las localidades puedan tener los servicios en condiciones para recibir al turismo. Al fin, hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores que pueden llevarse 100.000 pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción, tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año es negocio. Resort 77. Un paraíso al este. Un encuentro con la naturaleza. Una conexión a pleno con los sentidos. El sol, los pinos, los pájaros, las áreas de relax, los paseos y la brisa del mar lo acompañarán durante toda su estadía. Unidades completamente equipadas con estufa a leña, parrilla, aire acondicionado y todo el confort de la hotelería internacional. Piscinas climatizadas, sauna, jacuzzi, cuatriciclos, canoas, senderismo y mucho más. Resort 77. Kilómetro 77 de la Ruta Intervalnearia. Teléfono 091-IO-094-360-408. Entre el mar, el bosque, el río y las sierras. Los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre tenemos excursiones con el Club de Viajes en todo el Uruguay. Excursiones con todo incluido, con paseos, con altísimo nivel, como estamos acostumbrados a hacerlo a lo largo de todo el mundo, pero disfrutando de nuestro país. Una de ellas es la que nos va a llevar a Artigas para conocer este magnífico departamento y las minas de Amatistas, únicas en todo América. Y también iremos al Resort Arapey Termal, un clásico, all inclusive, cinco estrellas de altísima calidad que siempre compartimos con ustedes. Otro de los viajes que tenemos previstos es por las sierras y las serranías, haciendo lo mejor de la Valleja, con paisajes increíbles, con una hotelería fenomenal. Y de ahí nos vamos a hacer bodegas olivares y nos vamos a Punta del Este, porque también vamos a estar allí haciendo un recorrido hacia la costa de José Ignacio. Estamos hablando de dos excursiones imperdibles que usted podrá hacer también con nosotros en el Club de Viajes de Cicerón. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay te invita a conocer su propuesta de capacitación empresarial 2021. Técnico en Marketing, Diploma Gerencial en Gestión Humana, Dirección en Gerencia Comercial y Ventas, Programa de Desarrollo Gerencial, Diploma en Marketing Digital, Diploma en Gestión de Proyectos, Introducción a las Metodologías Ágiles, Brindamos el mejor espacio de aprendizaje para una formación permanente y dinámica. Bonificación especial hasta el 15 de noviembre. Consultá en adm.com.uy o por el 098-788-8999. Estudiá en ADM, Educación Ejecutiva de Alto Impacto. Somos 22 barracas y ferreterías de larga trayectoria cada una. Somos empresas familiares, los vecinos barraqueros o ferreteros de toda una vida. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. En todo el país nos encuentra identificados con la sigla UTG, Barracas y Ferreterías Uruguayas Unidas para Seguir Construyendo. Capitales uruguayos dando trabajo a los uruguayos. La importancia se UCLUD讲 de las Haddad خaldas, presidenta de la salud e Lewvoayas Unidas para Seguir Construyendo. www.Lineo담德거러o. 384-949-201453-20144-4004-4183-132544-4177-221.